Agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México informaron del rescate, rescataron a 14 médicos y tres familiares de ellos estaban secuestrados en dos hoteles, esto fue en la zona de Tacubaya, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Los agentes buscaban a una persona secuestrada, las investigaciones los llevaron hasta estos hoteles, los inspeccionaron y ahí encontraron a los médicos. Las víctimas dijeron que sus familiares eran extorsionados por teléfono, les pedían dinero y en caso de no entregarlo amenazaban con hacerles daño. Esta también es la historia de la sociedad mexicana y de lo que a veces llaman el pueblo de México, plagada de criminales que aprovechan esta situación, juntaron a una cantidad de médicos y se les hizo fácil llevárselos a un hotel y desde ahí los tenían retenidos, secuestrados para extorsionarlos.